Estamos aquí con la segunda figura del partido, la señorita Mili Talgamco en Mili. Cuéntame un poquito, ¿qué tanto se siente la diferencia entre jugar en la Liga de las Grandes y jugar aquí? En la Liga de las Grandes usted siente que... yo era la más chiquita. No sé, yo sentía toda la presión a mí, pero ahora como soy la capitana del equipo, siento como que puedo ayudar y suele que las otras juegan mejor. Dime una cosa, ¿cuál disfrutas más? La de las Grandes. Son dos retos distintos, ¿cómo se ven para la segunda fase? Hemos perdido otros partidos menos este, pero vemos que sí podemos jugar bien, entonces estamos aprendiendo a jugar en el equipo y nos está yendo mejor. La figura del partido Mili Talgamco en Mili.